Buenas tardes, ¿cómo están todos? El día de hoy el tema que tenemos, como ven, es la obesidad como riesgo de cáncer. Vamos a ver que la obesidad ya se ha asociado a diferentes tipos de cáncer. Es uno de los nuevos factores de riesgo conforme ha ido evolucionando la humanidad y conforme hemos ido cambiando ciertos hábitos, vamos a ver que es uno de los factores que se están asociando no solamente a cáncer, a otras enfermedades. Y vamos a ver que ya para el año 2050 se está considerando que el gasto solamente por el hecho de tener obesidad en los países más desarrollados incluiría casi hasta 25 trillones de dólares. Primero tenemos que definir qué es obesidad. Según la OMS, hemos visto que la obesidad está definida como el exceso de peso corporal por la altura. Ahora, eso es en personas adultas. Cuando hacemos el estudio en personas o en niños, vemos que el sobrepeso está definido cuando tenemos un índice de masa corporal por encima del percentil 95. ¿Qué quiere decir eso? Que de todos los niños que vayan a ser evaluados, sobrepasan estos rangos, pues ya estamos hablando de sobrepeso y obesidad. Ahora, ¿cómo vamos a determinar cuánto es un índice de masa adecuado, cuándo estamos hablando de sobrepeso, cuándo de obesidad? Hablamos de un peso normal en un porcentaje de IMC de 18.5 a 24.9. Ya hablamos de sobrepeso cuando sobrepasamos el puntaje de 25 hasta 29.9 y más allá de 30 estamos hablando de obesidad. Ahora, la obesidad está también clasificada en tres tipos, de primer grado, de segundo o tercer grado. La obesidad en primer grado va de 30 a 34.9, obesidad de segundo grado va de 35 a 39.9 y una obesidad de tercer grado u obesidad mórbida, estamos hablando con un índice de masa corporal mayor a 40. Aquí tenemos que tener mucho hincapié, porque son en estos dos últimos donde vamos a ver que ya existe una asociación bastante fuerte con diferentes tipos de cáncer, como vamos a ver más adelante. Ahora, considerando todos estos puntos, pues vamos a ver que la obesidad es una enfermedad compleja, es una enfermedad, una pandemia global, es multifactorial porque vamos a ver los diferentes caminos que tiene el organismo para generar procesos inflamatorios relacionados a ella. Pero lo más importante de esto es que es prevenible. Tenemos los factores, tenemos las herramientas, los hábitos de vida saludable y los factores modificables para poder mejorar esta condición. Ahora, aquí es importante ver que podemos medir, podemos ir haciendo esta valoración, pero no solamente con el índice de masa corporal que nos da un valor general. Tenemos otros parámetros que nos ayudan a hacer un mejor diagnóstico de estos pacientes. Aquí, por eso es importante considerar el perímetro abdominal. El perímetro abdominal es la circunferencia que tenemos del abdomen, punto de corte que vamos a tener es en la región umbilical o ombligo. Tenemos el índice cintura-cadera que nos va a salir el valor de la medición de la cintura y de la cadera. Vamos a sacar un valor, como vemos en la imagen. Ambos nos van a servir. ¿Por qué? Porque solamente la grasa abdominal está considerada ya como un factor independiente relacionado no solamente a cáncer, sino también a enfermedades cardiovasculares. Ahora, el índice va a ser muy diferente si vamos a tener personas de diferentes áreas, diferentes regiones en el mundo. Vamos a ver que, por ejemplo, en la población asiática, cuando hablemos ya del perímetro abdominal y del índice de masa corporal, en diferentes regiones, como por ejemplo la población asiática, van a tener valores menores y por eso estos valores se van a modificar. Sin embargo, vamos a tener que valores como en Sudamérica o Centroamérica, estos valores van a ser muy similares a lo que hemos mencionado. Ahora, los perímetros abdominales, tanto para varones como para mujeres, vamos a ver que, considerados para nuestra región, en los hombres es mayor a 90 y en las mujeres mayor o igual a 80. Cuando ya tengamos, veamos que estos valores están superando estos rangos, esos son los que nos hablan de un riesgo. Ahora, ¿qué es importante de lo que ha mostrado el INEI para el año 2022? Vemos en los mapas que tenemos los mapas de sobrepeso y de obesidad que ellos han considerado según las encuestas realizadas en nuestro país. ¿Qué es lo que se ha visto? Que el 37.5% de las personas de 15 años a más tenían sobrepeso y estos valores eran ligeramente mayores en los varones que en las mujeres y el valor en el área urbana era ligeramente mayor en relación al área rural. Ahora, considerando que el 25.6% de personas de 15 años o más en nuestro país sufren de obesidad, aquí los valores son mayores en las mujeres, consideramos el 29.8% de toda la población y es mayor, como vemos, en el área urbana en relación al área rural. Esto muchas veces tiene que ver por los cambios de estilos de vida, el aumento o en el cambio en el tipo de alimentación, la disminución de la actividad física, son factores que van a tener mucho que ver con estos valores. Es importante entonces considerar como valores globales que el 63% de la población peruana está considerada con exceso de peso. Y si recordamos la definición de sobrepeso o obesidad, ese es el exceso de peso. Entonces, es importante ver que más del 50%, 63% de la población en nuestro país tiene o sobrepeso u obesidad. Ahora, si hacemos la evaluación en cuanto a la comparación mundial y hacemos estos cuadros que tenemos a la mano, que van desde los años 75 hasta el año 2016, que era la última actualización, vemos que a nivel mundial Perú no está aislado, sino está siguiendo la tendencia mundial. Y todo esto va de la mano con los cambios que hemos tenido como sociedad. Aquí vemos Perú con una población muy parecida, que es la población de México, estamos en el mismo camino. Ahora, si hacemos la evaluación en cuanto a varones y mujeres, vemos que el porcentaje casi duplica de obesidad en las mujeres es mayor en relación a los varones. Por eso es muy importante tener esto en cuenta, porque las mujeres también van a ser muchas veces el soporte en el hogar y son las que van a brindar las conductas alimenticias y las que pueden dar mejores directrices en el hogar. Ahora, la obesidad no está sola. La obesidad está acompañada de otras enfermedades con las que vamos a conformar el síndrome metabólico. La obesidad es parte de este síndrome donde se encuentra la hipertensión, los problemas de dislipidemia, donde tenemos colesterol, triglicéridos alterados, la intolerancia a la glucosa y esto va a generar un estado proinflamatorio. Y aquí pues es uno de los ingredientes de este síndrome metabólico. Ahora, aquí es importante considerar que no solamente vamos a hablar de estos grandes cinco grupos, sino que también vamos a ver enfermedades que se van a encontrar asociadas. Como vemos en la diapositiva, vemos que va a disminuir la calidad de vida. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a tener otras enfermedades no transmisibles, vamos a tener diabetes, vamos a tener enfermedades coronarias, la hipertensión que ya se ha mencionado. Tenemos muchas veces los trastornos mentales que no se abordan con las personas que tienen sobrepeso, obesidad, no solamente por la aceptación social, sino porque muchas veces estas están llevando fuera otras enfermedades mentales, la depresión, ansiedad, el estrés. Vamos a ver que también la obesidad al generar mayor presión sobre las articulaciones, vamos a tener problemas osteoarticulares, los pacientes presentan dolores en las rodillas, en las articulaciones grandes, hombros. Vamos a tener problemas de la vesícula. ¿Por qué? Porque hay la formación de litiasis o piedritas en la vesícula, en los riñones también piedritas. Vamos a tener irregularidades menstruales en las mujeres jóvenes. Vamos a tener los cambios que se pueden asociar, por ejemplo, al síndrome de ovario poliquístico, donde vamos a tener una de las características es el irsutismo. Vamos a tener incontinencia en las mujeres mayores, vamos a tener pequeños escapes de orina y como vemos en lo que nos respecta a nosotros, la asociación con el cáncer. Ahora, dentro de los factores que hemos asociado a la obesidad, no solamente como hemos visto son los factores, vamos a ver los factores económicos, porque mucho tiene que ver la alimentación en este caso. Y es importante aquí considerar qué es lo que estamos comiendo, cuánto tenemos acceso a buenas alimentaciones, a alimentos que sean sanos, saludables. Los factores sociales, va a depender mucho de la clase social, de los factores de estrés, del tipo de trabajo que esté llevando la persona. Los factores genéticos, porque ya se ha visto que hay factores que van a hacer de que personas, las personas, si ya tenemos antecedentes familiares, hay muchas veces que los nietos, los hijos de personas que han tenido sobrepes o obesidad, ya tienen esta predisposición. El sedentarismo, la inactividad física están asociados a este riesgo. Vamos a ver que los hábitos alimentarios o alimenticios también tienen mucho que ver. Aquí es importante considerar qué es lo que comemos, cuántas veces al día, si estamos comiendo por estrés, por ansiedad, qué tipo de alimentos estamos ingiriendo. Las alteraciones endocrinas, vamos a tener que, por ejemplo, problemas como el hipotiroidismo, el síndrome de ovario poliquístico, se asocian a la resistencia a la insulina. Estos también nos pueden dar un riesgo, por ejemplo, en los casos de pacientes con diabetes, también es importante considerar. El ciclo circadiano, tenemos que ver el ciclo de sueño-vigilia, porque este también no es un factor aislado, pero sí tiene mucho que ver con cómo vamos regulando los ciclos del día en nuestro día a día, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las personas que se ha visto que tienen alterado el sueño, tienen ciertos tipos de trabajo que requieren que estén despiertos hasta altas horas de la noche, van a alterar ese ciclo. ¿Y qué va a generar? Va a alterar la parte de compensación. ¿Y qué va a generar eso? Nos va a generar estrés, ansiedad. ¿Y qué va a originar esto? Que también ingiramos más alimentos. ¿Y qué es lo que requiere muchas veces cuando se altera este ciclo? Muchas veces requiere carbohidratos que no son necesariamente los ideales para el consumo. Y eso que genera un consumo de alimentos hipercalóricos que no van a completar el requerimiento nutricional de la persona. Y eso va a generar sobrepeso y obesidad. Y las alteraciones en la microbiota. Ya se ha visto por estudios de que la alteración en la microbiota intestinal ha generado y está asociado a la desencadenante de la aparición de adenomas colónicos, que son estos pólipos que se van a presentar y muchos de estos podrían convertirse más adelante en un cáncer. Por eso es importante considerar todos estos factores cuando una persona está obesa. Es importante mirar integralmente a la persona. Este es un cuadro en el que vemos los diferentes caminos que se asocian con la obesidad. ¿Qué es lo más importante de esto y queremos que se lleven como síntesis? Lo más importante es la inflamación. Como vamos a ver, la inflamación va a estar en los diferentes caminos que va a tener la obesidad. ¿Qué genera? Vamos a tener alteraciones que en el tejido adiposo obeso vamos a tener elevación de la leptina, los inhibidores de la saciedad. Vamos a tener alteración en las hormonas sexuales. Esto va a generar que aumentemos los estrógenos, los andrógenos. Ahora, acá vamos a tener, también hemos hablado de la resistencia a la insulina. En la resistencia a la insulina aumentamos la biodisponibilidad del factor similar a la insulina, lo que va a tener mayor disponibilidad en nuestro cuerpo, o sea, va a estar más activo. Esto que nos va a generar es que se disminuya la apoptosis, que es el proceso en el cual las células que normalmente están erradas o aberradas, pueda el cuerpo autoeliminarlas. Entonces, al disminuir este proceso, puede ser que ahí pasen células que no están replicando adecuadamente. La proliferación celular, esas células que estaban inadecuadas, empiezan a crecer muy rápidamente y eso genera estas mutaciones y estas alteraciones celulares. Ahora, vamos a ver que por el camino solamente de la inflamación, se agrega no solamente la muerte celular al crecimiento de estas células, sino al crecimiento de vasos. En estas células se van juntando, se va generando tejido irregular y en este caso se va agregando la angiogénesis, que es el crecimiento de vasos que van a nutrir a estas células aberradas y es así la formación de tumores. Ahora, tenemos la biodisponibilidad. Cuando aumenta el tejido obeso, va a haber mayor síntesis de hormonas y ¿qué va a originar eso? Que aumenten las hormonas, el estradiol, el testosterona. Al aumentar, igual, vamos a tener los tejidos de apoptosis, que es la muerte de células disminuida y la proliferación de estas células. ¿En dónde se han encontrado estos tipos de alteraciones o estos mecanismos? Como vemos, el más importante en cuanto relacionado a inflamación es el cáncer colorectal. En cuanto a lo que son las hormonas y la obesidad, se ha asociado al cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas, a cáncer de endometrio. Y en el caso de resistencia a la insulina, vamos a tener cáncer colorectal, cáncer de páncreas y también algunos que se han asociado vías con el cáncer de próstata. Ahora, viendo todo esto, vemos que la obesidad se ha asociado ya a 13 tipos de cánceres. Va a depender, como hemos hablado al inicio, de una obesidad de segundo o de tercer grado, que son las que se va a encontrar mayor asociación. Cuando tenemos una obesidad de tercer grado, se ha encontrado que hay una mayor asociación con el cáncer de endometrio. Vemos que también se ha asociado al cáncer de esófago, al cáncer de mama en las mujeres posmenopáusicas, cáncer de estómago, cáncer de hígado, mieloma múltiple, cáncer de páncreas, cáncer de riñón, cáncer de vejiga, cáncer de tiroides, cáncer de ovario, cáncer de próstata y cáncer colorectal. Entonces, sabemos que son blancos diferentes órganos del cuerpo humano a los cuales se puede o se ha encontrado una asociación con obesidad. Vamos a ir viendo cada uno de ellos rápidamente. En el caso de obesidad y el que se ha encontrado mayor asociación es el de endometrio. ¿Qué es lo que se ha asociado? En mujeres que tienen un índice de masa corporal mayor a 35, obesidad de segundo o tercer grado. ¿Cuándo? Cuando tenemos también un perímetro abdominal. La barriguita mide más de 90 centímetros, se ha encontrado que se duplica el riesgo de cáncer. Y también vamos a ver que se ha asociado a un tipo de cáncer de endometrio, que es el tipo 1, que es el que está asociado con los componentes hormonales. Como hemos visto, va por diferentes vías. Y se ha asociado en mujeres que están interactivas, sedentarias. Por eso es que se refuerza mucho y se implica mucho en la actividad física en las mujeres. Ahora, tenemos el cáncer de esófago. El cáncer de esófago se produce por una etapa, por un mecanismo que está asociado a la presión intraabdominal. ¿Qué sucede? Cuando la persona tiene sobrepeso, obesidad, ¿qué es lo que le crece más? ¿Y qué es lo que hemos hablado al inicio? De la obesidad centrípeta, la grasa intraabdominal. Al aumentar esta grasa intraabdominal, lo que genera es una mayor presión intraabdominal. ¿Y qué genera esto? Un tipo mecánico de reflujo. ¿Por qué? Porque al aumentar la presión intraabdominal, lo que genera es aumento de la presión del estómago. ¿Y qué genera eso? Que haya reflujo, que los jugos gástricos empiecen a sobresalir del estómago. Y eso genera la alteración de la mucosa normal del esófago. Eso nos lleva a una lesión precancerosa, que es el esófago de Barrett. Y después de eso, ¿qué es lo que vemos? Que se generan los cánceres. Ahora, el cáncer de esófago más asociado a obesidad es el adenocarcinoma. Vamos a ver que los pacientes que tienen sobrepeso va a duplicar el riesgo. Sin embargo, en los pacientes que tienen obesidad de cualquier grado, esta se va a triplicar. El perímetro abdominal de por sí solo va a marcar un mayor aumento en cuanto al riesgo. Va a cuadruplicarlo. ¿Por qué? Por lo que hemos hablado al inicio. El aumento en la presión intraabdominal. El índice de cintura-cadera también triplica el riesgo de este tipo de cáncer. Por eso es importante considerar la obesidad asociada a este cáncer. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto? Que personas que tienen un índice de masa corporal elevado por más de 10 años, va a aumentar el riesgo cada vez por 31 veces más. Y vamos a ver que el aumento, como vimos en la imagen inicial, tenía la asociación al esófago de Barrett, que es la lesión que se puede asociar precancerosa. Ahora, en cuanto a lo que es obesidad y cáncer de mama, como hemos mencionado, está asociado a mujeres posmenopáusicas por las alteraciones que se van a presentar. ¿Qué es lo que hemos visto? Que en estos casos, el perímetro abdominal, el índice de cintura-cadera, están asociados a mayor riesgo de cáncer. Por cada aumento en un número del índice de masa corporal, de 35, 36, 37, 38, vamos a ver que aumenta el riesgo 28 veces. Y eso es en mujeres que nunca hayan usado una terapia de reemplazo hormonal. Y si a eso le agregamos este factor de riesgo, pues vamos a ver que las mujeres están predisponiendo y están en mayor riesgo de tener este tipo de cáncer. Ahora, vamos a ver que, como ya sabemos, hay tipos de cánceres de mama, hormonodependientes y no hormonodependientes. En este caso, ¿cuál se ha asociado? Se ha asociado a los que son hormonodependientes. Vamos a ver que hay una menor supervivencia en las pacientes que ya han sido diagnosticadas con cáncer de mama y, sin embargo, su índice de masa corporal se mantiene alto. Es importante por eso que incluso después de un diagnóstico de cáncer, los pacientes tengan actividad física y mejoren el índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque si no tenemos que la supervivencia puede disminuir en estos pacientes. Ahora, también se ha asociado con peores resultados cuando tenemos. Si bien es cierto que los pacientes tienen el diagnóstico, pueden tener mejor supervivencia cuando mejoramos el índice de masa corporal después del diagnóstico. Y en los casos de cáncer subtipo luminal A, se ha visto que la obesidad no tiene mejores resultados si mantenemos la obesidad. Ahora, en cuanto a cáncer de hígado, ¿qué es lo que se ha visto? Aquí se habla mucho de lo que es la estetosis hepática no alcohólica o el hígado graso no alcohólico. ¿Qué significa esto? En este caso, lo que hablamos es que el hígado va a empezar a acumular la grasa que vamos a tener, la grasa abdominal, y se infiltra la grasa en estas vísceras, lo que genera que haya una fibrosis que va a ir degenerando y eso a la larga puede generar un cáncer de hígado, que ya son factores dentro de los cánceres que vamos a ver. Ahora, vamos a ver que el riesgo de carcinoma hepatocelular en pacientes que tengan sobrepeso aumenta en 18% y en los pacientes que tienen obesidad, este riesgo ya está casi cuadruplicando, quintuplicando este factor, aumenta el porcentaje en 83. Es importante por eso considerar. Y cada vez que aumentemos un punto en el índice de masa corporal, vamos a ver que hay un riesgo de un carcinoma hepatocelular. Por eso es importante en estos pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, hacerles una evaluación adecuada. Se ha asociado mayormente el cáncer de hígado en varones más que en mujeres y en algunos estudios se ha asociado a la grasa. Ahora, el aumento de peso a partir de la edad adulta, aproximadamente desde los 20 años, es un factor de riesgo independiente para este tipo de cáncer. Por eso es importante hacer las evaluaciones en pacientes adultos y sobre todo remarcar y tener un peso adecuado a lo largo de la vida. Ahora, para cáncer colorectal es importante considerar que vamos a tener lesiones precancerosas y el cáncer en sí mismo. Aquí es importante considerar lo que son los adenomas colónicos, que son estos pólipos que van creciendo y dependiendo de las características del tipo, son los que pueden asociarse a algún tipo de cáncer. Se ha visto que la asociación de obesidad con cáncer de colon tiene un mayor riesgo en varones de casi del 50 al 70%. En las mujeres, si bien es cierto, aumenta el riesgo entre un 10 a 25%, que viene a ser una cuarta parte del riesgo, pero es importante considerar ello. Ahora, en cuanto a lo que es cáncer de recto, vamos a ver que el riesgo incrementa incluso un poquito más en relación a lo que es cáncer de colon. Sin embargo, en las mujeres, el cáncer de recto ya no solamente es una cuarta parte, está llegando a un 40%. Por eso es importante considerar todos los factores de riesgo previos. Ahora, solamente midiendo el perímetro abdominal, vamos a ver que cuando incrementa dos centímetros y medio el perímetro abdominal, estamos ya generando un 5% más de riesgo en estas pacientes, por cada 2.5 centímetros que vayan a tener del aumento de un perímetro abdominal normal. Ahora, la asociación entre cáncer de colon y cáncer rectal, se ha asociado más al cáncer de colon en relación al cáncer de colon rectal. Es mayor en los varones y se ha asociado al desarrollo de adenomas. Aumenta en uno, aumenta, duplica casi el riesgo de tener adenomas cuando aumenta el perímetro abdominal en 10 centímetros. Por eso es importante considerar este factor como factor independiente. Ahora, en lo que es índice cintura-cadera, vamos a ver que nos va a dar un riesgo de aproximadamente hasta cerca de un 30% cuando aumente 0.1 en la unidad de esta medida. Y vamos a ver que tiene mayor asociación con cáncer de colon para el desarrollo de adenomas. Estos adenomas, estos pólipos que van a hacer crecimientos hacia la luz intestinal, donde vamos a ver que estos si van creciendo y van generando esas células que pueden estar aberradas, generar que estas células no vayan a morir y crezcan e incluso empiecen a tener vascularización y es donde se pueden formar los tumores. Por eso es importante considerar este factor como factor independiente, el hecho solamente de estar obeso. Ahora, otro de los cánceres es la obesidad y es el cáncer de páncreas asociado a la obesidad. Vamos a ver que por cada 10 centímetros que aumenta el perímetro abdominal, aumenta el riesgo de tener este tipo de cáncer. Y por cada 0.1 en la unidad del índice cintura-cadera, también va a incrementar el riesgo. Este cáncer se ha encontrado que está asociado desde la niñez con el riesgo de este cáncer. ¿Qué significa eso? Niños que tengan sobrepeso, obesidad y vaya evolucionando a lo largo del tiempo, se ha asociado a este tipo de cáncer. Ahora vamos a ver que como factores de riesgo, si por ejemplo tenemos pacientes que tengan antecedentes de diabetes, también se pueden presentar tempranamente y se ha visto que la diabetes se puede asociar a cáncer de páncreas o sea asociado a cáncer de páncreas. Entonces, es importante considerar este factor. Ahora, cuando tenemos el riesgo de cáncer de páncreas, va a aumentar en los pacientes entre 18 y 21 años y aumenta casi el 30 por ciento, solamente por el hecho de estar obeso. Y vamos a ver que un índice de masa corporal mayor a 35 se está asociando con un factor de riesgo de cáncer hasta un 55 por ciento. Por eso es importante considerar este factor cuando tengamos una evaluación de nuestros pacientes que tengan obesidad o sobrepeso de larga data. Otro de los cánceres que se ha encontrado es el cáncer de riñón. Aquí es importante considerar que ya en Estados Unidos se ha asociado que la presencia de estos cánceres y como un factor de riesgo va a estar en el 40 por ciento de los casos diagnosticados y de 30 por ciento en los casos de pacientes europeos que se incluyeron en los estudios. Acá, igual que en los otros cánceres, vamos a ver que cuando aumenta en un punto o en cinco unidades el índice de masa corporal, el riesgo incrementa hasta un 24 por ciento. Vamos a ver que el riesgo va a ser en los para varones, va a aumentar en 24 por ciento, perdón, y el riesgo va a ser un ligeramente mayor en el caso de las mujeres, incrementando hasta un 34 por ciento. Ahora, lo que hemos visto es que el peso que se vaya a ganar entre los 18 a 35 años, o sea, en una edad joven, adulto, temprana y en la edad adulta, van a asociarse a cáncer de riñón. Por eso es importante considerar la obesidad desde edades tempranas, lo recalcamos. Y por cada aumento en el índice de masa corporal, incrementa el factor de riesgo. Ahora, ¿qué tipo de cáncer es el que se asocia? Es el cáncer renal de células claras y en el caso del cromófobo, pero no en el caso de cáncer papilar. Pero lo importante de todo esto es que sí se ha encontrado la asociación con el cáncer renal. Ahora, en el caso de cáncer de ovario, ¿qué es lo que vemos? Igual, se está encontrando un 30 por ciento más de riesgo cuando tengan allá obesidad en las mujeres. Por cada unidad en el índice de masa corporal que esté elevando, vamos a tener una asociación de un incremento del 7 por ciento de cáncer. Y vamos a ver que se va a asociar a tumores que son de un tipo diferente, los borderline, los endometrioides y otro tipo de tumores, que es importante considerar si pasamos una evaluación médica. Ahora, en cuanto a obesidad y cáncer de próstata, es importante considerar que sea asociado, pero en pacientes que ya tienen el diagnóstico de cáncer, porque eso nos va a indicar o no, grado o no de un paciente que vaya o no a aumentar o a incrementar el riesgo. ¿Qué es lo que sucede en los pacientes con cáncer de próstata? Una, que por el sobrepeso, obesidad, disminuye la evaluación. No se puede hacer una evaluación adecuada de la próstata. En segundo punto, vamos a ver que el antígeno prostático va a estar aparentemente dentro de rangos normales. Pero, ¿qué sucede? Como aumenta el incremento, aumenta el porcentaje o el índice de masa corporal, puede haber una hemodilusión. O sea, se empieza a diluir este antígeno prostático y eso no nos va a dar certeza de valores. Por eso vamos a ver que incluso cuando tenemos sobrepeso, este porcentaje disminuye en 7%. Cuando hay obesidad, 14%. Y cuando hay ya pacientes con obesidad mórbida, tenemos un 18%. Por eso es importante considerar en estos casos la evaluación de los pacientes con diagnóstico de obesidad. Ahora, por un índice de masa, perdón, un perímetro abdominal mayor a 102, vamos a ver que el riesgo aumenta un 56%. Y vamos a ver que en la circunferencia de la cintura y la relación cintura-cadera se han asociado con el cáncer de próstata, pero un cáncer de próstata más avanzado. Por eso es importante la evaluación en estos pacientes, sobre todo si tienen este factor de riesgo. Entonces, después de haber hablado todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para hacerle frente a este factor de riesgo tan importante y que se encuentra a nivel mundial? Lo primero es ser físicamente activos. ¿Qué significa esto? Ser moderadamente físicamente activos, limitar los hábitos sedentarios. Tenemos que estar en movimiento. Estar en movimiento implica hacer diferentes actividades, desde levantarnos, atender nuestra cama, las actividades del hogar. Si hay personas que realizan alguna actividad, algún deporte fuera del hogar, pues motivarlos e incrementarles el movimiento. Según la World Health Organization, recomienda la actividad diaria al menos de 150 minutos de actividad moderada y al menos de 75 minutos de actividad física vigorosa por semana. Esto requiere que aproximadamente sean 5 veces a la semana, por lo menos 30 minutos, o la mitad de este tiempo que vaya a realizarse, pero con una actividad más intensa. Ahora, aquí es importante considerar también qué tipo de actividad vamos a realizar, a qué llamamos actividad moderada, a qué llamamos actividad intensa. Aquí tenemos un cuadrito en donde vamos a ver casi la equivalencia de la actividad moderada. Por ejemplo, estamos considerando caminar, el ciclismo, el salir a montar bicicleta, las tareas domésticas están consideradas como actividad moderada, el hecho de realizar jardinería también se considera actividad moderada, nadar, bailar, actividades que todos podemos realizar en nuestro hogar, pueden ser consideradas como actividad y estar activos. La actividad vigorosa, cuál se considera, el hecho de correr, nadar rápidamente, ya estas personas que ya tienen cierta, están acostumbrados a hacer este ejercicio. El ciclismo intenso, pacientes que también ya tienen esta actividad como parte del día a día. Aeróbicos que nos van a hacer incrementar la frecuencia cardíaca, nos van a hacer un gasto calórico mayor, son considerados dentro de lo que es actividad vigorosa. O cualquier deporte que se realice en equipos, fútbol, básquet, vole, cualquier actividad que puedan realizarla con los amigos, pues es importante poderla realizar con amigos o en familia. Son parte de las actividades que se recomiendan. Ahora, mejorar la alimentación. Como vamos a ver muchas veces, la actividad física no solo tiene que ir de la mano con una adecuada alimentación. Aquí es importante considerar qué alimentos debemos de consumir, qué alimentos no debemos de ingerir o limitar. Tenemos que limitar uno, el consumo de carnes rojas procesadas o ultraprocesadas, limitar el consumo de comida rápida, la comida chatarra. ¿Por qué? Porque tienen un alto valor calórico. ¿Qué es lo que va a generar? Que haya una mayor concentración y si no realizamos las actividades, como hemos visto, estamos mayormente sentados, recostados, el desgaste calórico no sé qué se va a presentar, va a ser insuficiente. Porque vamos a ver que la cantidad de una alimentación, por ejemplo, de un plato que tenga un porcentaje de carnes blancas, un porcentaje de alimentos, de frutas, verduras y un menor porcentaje de carbohidratos, no va a tener el valor que pueda tener algún alimento, una comida chatarra, que pueda ser, por ejemplo, una hamburguesa o un pollo frito. Eso no lo vamos a poder quemar en el tiempo. En cambio, con estos alimentos que incluso nos van a nutrir, pues vamos a tener una mejor condición física, no vamos a poder alterar la microbiota intestinal, vamos a evitar las enfermedades como reflujos, gastritis que se puedan presentar. Ahora, vamos a considerar disminuir muy poco el consumo de carne procesada, ultraprocesada y tener, limitar el contenido de alimentos procesados que tengan alto contenido de grasa, como es el componente de comida rápida, almidones o azúcares. Aquí tenemos un mapa de lo que es alimentación saludable metido por MinSA, donde vamos a ver todas las actividades que ellos recomiendan y cómo debe ser un plato adecuado y saludable. Tenemos que tener que un cuarto del plato debe ser consumo de alimentos de origen animal, un cuarto de cereales en general y medio plato debe ser aproximadamente de verduras. Lo ideal es consumir verduras frescas, pero también las verduras concias también nos van a brindar un mayor componente de fibra que nos pueda nutrir. ¿Qué es lo que debemos delimitar? Ya debemos delimitar el consumo de bebidas azucaradas. Se ha visto que el tipo de bebidas también está incrementando, no solo los factores de sobrepeso, no solo el factor de obesidad, sino se asocia a otras enfermedades cardiovasculares, a otras enfermedades que tenemos no transmisibles, resistencia a la insulina, diabetes. Es por eso importante considerar y limitar su consumo. No consumir alcohol. Ya se ha visto que dentro de todas las indicaciones, el consumo de alcohol no debe realizarse, porque van a generar lo que se llaman calorías vacías. Estas calorías que lo que hacen es aumentar la retención calórica y que no las vamos a poder eliminar. No se recomiendan suplementos dietéticos. A esto nos referimos al consumo de ciertas vitaminas, ciertos requerimientos de personas que, si bien es cierto, son jóvenes, pueden ingerir alimentos. Estos requerimientos nos van a ayudar, esto hablando ya netamente, como prevención de cáncer. Hasta ahí. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna consulta. Lo más importante, entonces, que tenemos que tener es una actividad física adecuada, tener una alimentación adecuada, controlar los factores que tenemos, estrés, ansiedad, si hay alguna enfermedad de fondo, de enfermedad no transmisible, tratarla a tiempo para que con estos factores podamos controlar y disminuir el riesgo de sobrepeso, el riesgo de obesidad. Es muy importante considerar estos factores. Y lo más importante, mantenernos activos, ya sea como prevención primaria o secundaria. Primaria, antes de que se presente la enfermedad, tener. Si tenemos pacientes que ya tengan el diagnóstico de cáncer, también tenemos que estar activos, porque eso nos va a ayudar a mejorar el equilibrio, que como hemos visto, están en los factores asociados a la obesidad. Y también considerar que esto nos va a dar una mejor supervivencia, si es que ya tenemos un diagnóstico de cáncer. Muchas gracias. A ver, aquí tenemos algunas preguntas que nos están haciendo vía Facebook. A ver, sobre cánceres, estudios actuales y métodos de mejor resultado para sobrevivencia mujer de 39 años. Si hay otros métodos de tratamiento que no sea la quimioterapia, puesto que los pacientes... Disculpen, se ha corrido la pregunta. Puesto que no tuvo buena respuesta. En este caso, lo que es conveniente es siempre lo que consideramos. Si ya tienen ustedes un médico de cabecera, su médico tratante, es conveniente hacerle estas preguntas. Ahora, hay pacientes que dependiendo del tipo de cáncer o no, como hemos visto, los que se asocian a... o son hormonodependientes son los que se asocian a obesidad por los factores que hemos considerado. Los que no son hormonodependientes siempre van a tener o tienen un mayor... un control un poco más dificultoso. Y es por esto que es necesaria la evaluación y la comunicación abierta con su médico para que él le pueda indicar si hay algún otro tratamiento, alguna alternativa de tratamiento para que si la enfermedad se pueda controlar. Eso es muy importante. No sé si hay alguna otra pregunta de las personas que nos encuentran con nosotros. Muy importante y siempre dejar en claro es la evaluación. Siempre lo recomendable es pasar al menos una vez al año su control médico general para ver cómo están nuestros perfiles, cómo está la presión, cómo está la glucosa o azúcar en sangre, todos los problemas que vayamos a presentar. A ver, vamos a tener otra... tenemos otra pregunta. Diabetes en adolescentes también se relaciona con cáncer de páncreas. No es que se relacione per se, pero sí ya vamos a tener pacientes en los que hemos visto que por ejemplo ya se está presentando en mujeres que por ejemplo si la abuela tuvo exposición, tuvo sobrepeso, alguna alteración hormonal, ya hay cierta predisposición en las hijas, en las nietas. Y aquí ya se ha visto que estos factores pueden asociarse y la carga genética va a tener un componente. ¿Qué significa eso? Que esta niña, la nieta va a tener una sensibilidad mayor a tener sobrepeso o obesidad. Ahora, en los pacientes que tienen por ejemplo antecedente de diabetes va a ser muy diferente que el diagnóstico se haya detectado a los 50 años como un paciente que lo ha tenido a los 40 como un paciente que se le haya diagnosticado a los 30 años. ¿Por qué? Porque vamos a tener un mayor tiempo de exposición y alteraciones que se puedan presentar y si estos pacientes no están adecuadamente controlados, el pronóstico no va a ser no va a estar adecuado y no solamente se va a asociar a cáncer, sino se puede asociar a otro tipo de enfermedades. Ahora, mientras más joven sea la persona tiene mayor exposición, entonces es importante considerar. Ahora, va a depender mucho de qué diabetes, tipo de diabetes estemos hablando, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, por ejemplo, es la que se va presentando usualmente en personas en edad adulta. La diabetes que se presenta tipo 1 son los componentes que van a tener diferentes ya por alteraciones, deficiencias en el metabolismo, en la insulina en el cuerpo o la glucosa en el cuerpo. Entonces, sí tenemos que considerar diferentes tipos de cáncer. Dígame. Gracias por la pregunta. Entonces, pacientes que ya tienen el diagnóstico de cáncer, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya en estados, en otros países como Australia, por ejemplo, Canadá, parte del esquema es que haya un entrenador físico, un nutricionista que va de la mano en los pacientes que tienen el diagnóstico de cáncer. Ahora, va a ser muy importante saber qué tipo de cáncer se le ha diagnosticado a la persona y en qué etapa de tratamiento, porque eso también nos va a ayudar. Ahora, ciertas limitaciones sí pueden presentarse para la actividad física, por ejemplo, si son pacientes recientemente operados, no los vamos a poner a correr, por ejemplo. Sí, actividades que nos ayuden a ganar masa muscular, como decía la nuestra asistente. ¿Qué podemos hacer para estos casos? Por ejemplo, ejercicios que nos hagan ganar masa muscular, por ejemplo, pequeños ejercicios con pesas. Va a haber pesas de qué tamaño vamos a ir viendo. Pueden ser desde los 2 kilos hasta los 5 kilos, dependiendo de cómo vaya tolerando esa persona. Sí se puede, si se pudiera hacer caminatas a lo largo del día, no que acelere nuestra frecuencia cardíaca, pero sí, al menos, que nos tengan activos. Ahora, en cuanto a los suplementos que pueda comer para disminuir o aumentar, perdón, la masa muscular, hay suplementos que le pueden permitir mejorar lo que se recomienda es disminuir no consumir en grandes cantidades harinas ni azúcares refinados. Harinas, no, por ejemplo, disminuir el arroz, los fideos, el azúcar en general, en diferentes alimentos que vengan fuera. Incluso hay ciertos productos que pueden tener, que nos indican que nos pueden ayudar a ganar masa muscular, pero si hacemos la lectura de toda la tabla nutricional, tienen un componente de azúcar alto. ¿Qué es lo que recomendamos? Alimentación lo más sana posible, o sea, rica en fibra, rica en verduras, en frutas, que sean tolerados por los pacientes, porque muchas veces si los pacientes ya se encuentran en tratamiento, hay alimentos que no los están tolerando adecuadamente y se pueden buscar alternativas. Ahora, en este caso, es importante también ver la evaluación nutricional. Aquí, por ejemplo, en el hospital tenemos el departamento de nutrición que gustosamente les va a ayudar a hacer este tipo de seguimiento o de disquisición. Aquí hay una pregunta que indica, doctor, ¿la cantidad de comida que comemos será que importa? Claro que sí, el componente para ayudar sobre todo a personas que tengan sobrepeso, obesidad y disminuir estos valores, nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros requerimos es generar un déficit calórico cuando ya queremos hacer la pérdida de peso. ¿A qué se refiere? Disminuir las porciones de comida, pero a porciones saludables, porque muchas veces hemos visto que algunas dietas extremas, como podemos ver en internet, que les recomiendan a veces consumir solamente una pechuga de pollo o algún otro alimento una sola vez al día, no necesariamente va a ser lo más adecuado. Va a depender mucho de la tolerancia de la persona de lo que se encuentre en la región, porque si estamos hablando netamente de nuestro país, muchos de los alimentos que tenemos son altamente nutritivos y en menores cantidades. Lo que sí se recomienda es, como hemos visto en la diapositiva y la recomendación del Ministerio de Salud, un cuarto del plato debe ser de proteína de origen animal, debe ser un cuarto de cereales y casi y dos tercios del plato debe de ser dos cuartas partes del plato debe de ser de consumo de fibra, verduras de preferencia que sean crudas y si se puede, bueno, si no se puede, pues cocidas, pero tratar de mantener esto durante la alimentación. Ahora, esto también implica de que, por ejemplo, si podemos ir a comer fuera de casa en algún momento que podamos darnos un gustito, también podemos consumir, pero por ejemplo, si vamos a comer un pollito a la brasa, pues consumir la ensalada que podamos preparar en casa, si lo estamos comiendo en casa o en el restaurante. Evitar, por ejemplo, las bebidas gaseosas o endulzadas y que podamos tomar agua o un refresco que podamos preparar en casa, eso es lo más importante. Ser ingeniosos con la alimentación. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, allá, allá hay otra. Como lo hemos mencionado, suplementos van a depender mucho de persona a persona y del diagnóstico y cómo esté yendo la persona. ¿Por qué? Porque muchas veces el riesgo de pérdida muscular y sobre todo en niños va a ser más importante para la respuesta que vaya a tener inmunitaria. entonces, esto tiene que ir siempre de la mano de la recomendación del médico. Lo ideal en una persona sana sin ningún diagnóstico es no consumir ningún suplemento. Incluso en pacientes ya con diagnóstico muchas veces no se recomienda, pero si el médico ve que es necesario este tipo de suplemento por alguna condición que él haya visto durante la consulta, habría que consultarlo porque tampoco va a ser a lo largo del tiempo. Toda indicación, sobre todo en el cáncer que es una enfermedad tan delicada, siempre debe de ir de la mano de la indicación médica porque recordemos que el organismo de por sí está batallando por todos los componentes externos que vaya a tener. Entonces, si le podemos agregar algo que no está o no hemos considerado de repente nosotros porque pensábamos que no era nocivo, pues quizás está generándonos alguna otra alteración y con las defensas bajas pues podría generar alguna complicación en nuestros pacientes. Por eso, todo lo que vaya a ingerir, todo lo que vaya a considerarse como medicina o que vaya a ingerir la persona, tiene siempre que ir de la mano con el médico tratante de cabecera, siempre consultarlo. Bueno, entonces, eso va a ser todo conmigo. Igual, los inguito a todos los pacientes o a todas las personas al centro de prevención pasar sus controles, sus chequeos preventivos, la alimentación como hemos considerado y todas las indicaciones que hemos dado. Gusto. ¡Gracias!